Euronews, las noticias. Los voluntarios de World Central and Kitchen en Gaza, con declaraciones directas de Pedro Sánchez y otros líderes mundiales. En Francia estamos viendo cómo el gobierno está intentando blanquear la situación de gente sin hogar en París, mandándolos a otras ciudades de la periferia. Os dejamos con los titulares del día. Reacciones a la tragedia de los trabajadores humanitarios en Gaza. Joe Biden se dice desolado, mientras en Israel piden la dimisión de Netanyahu y elecciones anticipadas. Los ministros de Exteriores de la OTAN debaten un plan táctico de apoyo militar a Ucrania, mientras la Alianza celebra su 75 aniversario. Búsqueda contrarreloj para tratar de encontrar a unas 700 personas desaparecidas tras el peor terremoto en Taiwán en el último cuarto de siglo. No los quieren en París antes de los Juegos Olímpicos ni durante el transcurso del evento. Agentes de policía desalojaron a decenas de migrantes de la explanada del ayuntamiento. Gaza es el lugar más letal para entregar ayuda humanitaria, según asegura el Comité Internacional de Rescate, tras la muerte de siete voluntarios de World Central Kitchen en un ataque israelí. Vemos un aumento de la atención mundial sobre la cuestión de la seguridad de los trabajadores humanitarios. En gran parte se debe a las nacionalidades de los voluntarios que fueron asesinados el lunes. Y esa es una realidad incómoda. Pero si algo bueno puede salir de ese foco de atención, quizás pueda ser un mayor interés político y diplomático, centrado no solo en la seguridad de los trabajadores humanitarios, sino en crear las condiciones para que la ayuda pueda ampliarse y ser proporcionada a los palestinos en Gaza al nivel que se necesita. Israel ha reconocido que cometió el ataque por error y ha iniciado una investigación independiente mientras claman las voces por el respeto al derecho internacional humanitario. Joe Biden desde la Casa Blanca se dijo desolado y el presidente del gobierno de España de visita en Catar calificó de insuficientes las explicaciones de Benjamin Netanyahu y el primer ministro qatarí tachó el ataque contra la ONG World Central Kitchen de violación del derecho internacional. Mientras el ministro de Defensa de Israel y líder opositor Benny Gantz abogó por convocar elecciones anticipadas a las que Benjamin Netanyahu se niega en medio de las recientes protestas masivas antigubernamentales en Jerusalén. Los ministros de Exteriores de la OTAN debaten un plan táctico de apoyo militar a Ucrania con un compromiso financiero plurianual. Buscan además que el grupo de defensa conocido como formato Reimstein pase a depender de la OTAN y ya no del mando europeo de Estados Unidos. Estamos desarrollando un marco institucional más sólido y duradero para apoyar a Ucrania y garantizar una menor dependencia de nuestra ayuda. Desligándola de una voluntad a corto plazo para tener un mayor compromiso de la OTAN a largo plazo y tener así una organización más fuerte con un marco más sólido para nuestra ayuda. Mientras Stoltenberg insta al Congreso de Estados Unidos a agilizar la ayuda a Ucrania, en Rumanía el presidente Klaus Ioannis aseguró que mantendrá su candidatura para ser el próximo secretario general de la OTAN. Charles Michel reiteró su apoyo a Kiev en la reunión de líderes europeos sobre la agenda estratégica del bloque para el próximo lustro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este miércoles en Kiev con su homólogo finlandés Alexander Stup que anunció que Finlandia proporcionará un paquete de ayuda por valor de 188 millones de euros. Stup señaló que Finlandia se ha convertido en el octavo país en firmar un acuerdo de seguridad con Ucrania. Nunca debemos olvidar que el camino hacia la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN es, por definición, una victoria para Ucrania y una derrota para Rusia y para Putin. Zelensky habló de la nueva ley ucraniana que reduce la edad de reclutamiento a 25 años y dijo que Ucrania no necesita 500.000 reclutas para el ejército. No necesitamos medio millón de reclutas para el ejército. Agradezco al comandante en jefe de la auditoría. Es importante que haya encontrado margen dentro de nuestras propias fuerzas armadas. El número correspondiente que no estaba en el frente estará en el frente. Zelensky indicó que esto se debe en parte a que las tropas que sirven en la retaguardia pueden ser enviadas al frente. Aunque añadió que no estaba preparado para decirle a la prensa cuántos nuevos reclutas necesitarán. Continúan las labores de búsqueda y rescate en Taiwán tras el peor terremoto de los últimos 25 años. El miércoles, un seismo de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter, provocó al menos nueve muertos en Hualien, cientos de heridos y graves daños en multitud de edificios. Decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Cerca de 700 ciudadanos permanecían en paradero desconocido el jueves. El trabajo de los equipos de asistencia para catástrofes dio sus frutos y permitió que unos 60 trabajadores que habían quedado atrapados en una cantera fueran rescatados sanos y salvos. El terremoto y sus réplicas provocaron corrimientos de tierra y daños en carreteras, puentes y túneles, causando importantes problemas de tráfico y la suspensión del servicio de ferrocarril. Los militares colaboraron en las tareas de limpieza, sobre todo en la ciudad de Hualien, epicentro del seismo, donde muchos de sus vecinos fueron evacuados y siguen alojados en refugios o tiendas de campaña. Estos coches eléctricos se han recorrido cientos e incluso miles de kilómetros a través de toda Europa para demostrar que los viajes largos, uno de los principales retos de este tipo de vehículos, ya son posibles. Han llegado a Bruselas coincidiendo con un encuentro de los ministros europeos de transporte. Planear con un coche eléctrico es siempre un reto mayor que con un coche normal. Nosotros veníamos de Rumanía. Intentamos por primera vez no hacer ningún plan, así que condujimos como un coche normal. Cuando llegábamos al 20 o 30% de la batería, empezábamos a buscar un lugar para cargar. La disponibilidad de estaciones de recarga ha sido durante años uno de los principales problemas de los vehículos eléctricos. Los coches suelen necesitar cargarse cada 300 o 400 kilómetros y el proceso dura un mínimo de 20 minutos. Pero a partir de 2035 estará prohibido vender coches con motor de combustión nuevos en toda la Unión Europea, por lo que la Comisión Europea ha tenido que buscar una solución. No se ha solucionado, pero hoy estamos celebrando el nuevo reglamento sobre la red transeuropea de transporte. que pide el despliegue obligatorio de puntos de recarga a lo largo de las carreteras principales. En 2026, todas las grandes autovías de la Unión Europea tendrán una estación de recarga cada 60 kilómetros, algo que sin duda facilitará mucho la conducción de coches eléctricos. Las cosas van rápidas en el caso del agente de espionaje interior de Austria que supuestamente espió para Rusia. El viernes pasado, Ejisto Ott fue detenido en Carintia y el lunes ya estaba en prisión preventiva por la sospecha de participar en una conspiración para delinquir. El gobierno austriaco filtró cómo los datos secretos habrían viajado desde Viena directamente al Servicio Federal de Seguridad, el espionaje de Rusia. Nunca he pasado ningún dato oficial a nadie y nunca he recibido dinero por ello. No he tenido acceso a ninguna base de datos desde 2017. El jefe del espionaje austriaco asegura que Ott espiaba para Rusia. Lo que sin duda ha hecho es crear una red y comerciar con información y datos, al parecer inicialmente fuera de su función de seguridad interior. La Fiscalía de Viena investiga a Ott desde hace siete años. Nuevas informaciones procedentes del Reino Unido habrían confirmado las sospechas y acelerado la detención de Ott. Peligroso hallazgo en Colonia. El operario de una excavadora descubrió una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial mientras trabajaba en las obras del canal de navegación del río Rhin cerca del terraplén Kennedy en Deutsch, un conocido barrio de la ciudad alemana. El artefacto de fabricación estadounidense tiene un peso de 500 kilogramos, contiene más de 200 kilogramos de explosivo y fue lanzado hace unos 80 años. Las autoridades establecieron una zona de peligro de 500 metros de diámetro mientras duró la operación para desactivar la bomba. Termina la angustiosa espera a bordo de un crucero en Barcelona. Los 69 pasajeros bolivianos sin visado válido en el espacio Schengen, víctimas de una presunta estafa, serán trasladados a otro crucero mientras se realizan los trámites de extranjería para su deportación. La policía investiga la presunta estafa de una agencia que habría vendido un paquete completo que incluía viaje, visa y crucero por unos 10.000 dólares, más de 9.000 euros. Bloqueado desde el martes, el crucero podrá zarpar ahora rumbo a Croacia con unos 1.500 pasajeros a bordo. La ley de comercio dominical aprobada en Croacia en julio de 2023 trae de cabeza a los empresarios que ya anuncian pérdidas millonarias tanto en grandes empresas como en los pequeños negocios. Los representantes de los sindicatos parecen ser los únicos satisfechos con esta ley para que los trabajadores puedan conciliar. La ley permite a los empresarios elegir 16 domingos, un tercio de los disponibles en el año, en los que pueden abrir sus negocios. El resto deberán permanecer cerrados. El domingo es el segundo día de mayor nivel de compras después del sábado en Croacia. Se espera que 2024 vuelva a ser un buen año de turismo extranjero en Croacia. No los quieren en París. Agentes de policía desalojaron el miércoles a decenas de migrantes, entre ellos familias con niños pequeños, de la explanada del Ayuntamiento de la capital francesa. 50 personas fueron trasladadas en autobús a un alojamiento provisional de la ciudad de Besançon, en el este, a unos 400 kilómetros de París. Son familias, son menores, son nuestros pacientes, son personas con las que intentamos solidarizarnos y ahora, debido a los Juegos Olímpicos, todo lo que les estamos ofreciendo es ir lejos a Besançon o Marsella. Muchos trabajadores humanitarios temen que este sea el comienzo de un operativo más amplio por parte de las autoridades parisinas para expulsar a los migrantes. Estas propuestas no son adecuadas. Hay lugares en París. Están despejando el camino para los Juegos Olímpicos. Así que es una limpieza social por parte de las autoridades para hacer desaparecer a los inmigrantes. El cansancio y la desesperación es cada vez mayor entre los migrantes. Nos dijeron que íbamos a otras provincias. Eso es mejor que dormir a la intemperie con los niños. Así no se puede vivir. Nos resulta agotador. Muchos de los migrantes proceden de países africanos francófonos. Grupos de ayuda como Utopía 56 les han proporcionado alimentos, mantas y pañales y han ayudado a algunos de ellos a encontrar alojamiento temporal para una o dos noches. El Museo de Orsay celebra el 150 aniversario del nacimiento del impresionismo. La exposición París 1874 Inventar el impresionismo reúne 130 obras de los grandes pintores de este movimiento. 31 artistas, entre ellos Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pizarro, Sisley y Cézanne rompieron las reglas. No pidieron permiso para ser geniales. Mostrarán escenas de la vida moderna, mostrarán paisajes pintados al aire libre, paisajes muy luminosos y muy claros. En definitiva, una nueva forma de pintar la sensación, la impresión, de ahí el término impresionismo que se les dio para ridiculizarlos, no para felicitarlos por las nuevas tendencias que adoptaron. El impresionismo nació con la guerra francoprusiana de 1870, la insurrección de la comuna en París y su posterior represión. Surgió en medio de una crisis continua que llevó a los artistas a reformular el arte, a explorar nuevos enfoques y a desafiar al formalismo académico. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Y cerramos el informativo de hoy un día 4 de abril con un simpático vídeo no comment en el que podremos ver a Yu Bao, un panda gigante volviendo a China después de toda una vida en Corea del Sur. Un saludo y cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!